encantada, encantada de estar aquí mi hijito lindo y de verte te mando un abrazo a la distancia y encantada de estar aquí compartiendo claro que sí, gracias mi hija al contrario, gracias por estar con nosotros a ver doctora, háblanos de la pérdida, ¿qué es una pérdida? ¿qué podemos considerar una pérdida? desde el punto de vista científico como tú lo manejas como psicóloga bueno, yo como psicóloga y como tanatóloga tanatos es muerte y luego se estudio, pero se entiende como una pérdida, cualquier pérdida, es decir sí, de un ser querido, cuando fallece un ser querido, pero también puede ser una pérdida el hecho de que haya un divorcio o que los hijos se vayan o que alguna mascota, una mascota muy amada también se vaya se muera, eso son pérdidas pasa uno por un proceso de duelo, de dolor o de varias etapas en las emociones así es que es el hecho de sentir esta sensación de haber perdido algo, de ya no poder estar cerca de esa persona o animalito también inclusive o persona en general ya sea viva o muerta generalmente cuando se da una pérdida fuerte es cuando la persona fallece y cuando las personas no están procesando este duelo o este dolor que se manifiesta en muchas actitudes o en muchas emociones ok, creo que lo has definido muy bien lo hemos entendido bastante claro ahora porque a unas personas les duele más que a otras por ejemplo mira yo recién perdí recientemente perdí a mi madre ya no está acá se fue en febrero pero cuando me llama mi hermana yo estaba en sacramento andaba en una conferencia en sacramento me habla me dice hermano nada más te llamo para decirte que tu mami se acaba de ir hace exactamente un minuto te das de cuenta mi mami fallece en brazos de mi hermana mi hermana me habla por teléfono me da la noticia yo había estado esperanzado que mi mami se recuperara de una intervención quirúrgica un infarto que le había dado pero ya su corazón ya no pudo más entonces sentí mucho agradecimiento con Dios porque wow padre me la dejaste casi 88 años me enseñó muchísimas cosas me sentí agradecido pero al mismo tiempo sentí tristeza porque ya no la iba a ver dije chinga ya no la voy a ver ya no la voy a poder abrazar ya no la voy a poder decir que la quiero ya no la voy a poder seguir honrando a ella voy a poder seguir honrando su vida pero ya a ella específicamente ya no pero o sea no experimenté ningún duelo hay otras personas que sí ¿qué es lo que qué es lo que hace que unos sintamos una cosa y otros otra en tu experiencia ¿qué qué es lo que determina eso doctor Aguilar? pero fíjate qué qué hermoso lo que estás compartiendo mi hijo sobre todo el abrir tu corazón y el expresar el cómo cómo has tenido esta pérdida tan grande y el cómo tú lo has procesado o cómo lo estás viviendo en estos momentos no necesariamente que que las personas vivan siempre o que se caigan al suelo que lloren y que se enojen y demás se entiende como como un duelo que uno va pasando un proceso ya sea enojo mucho enojo contra contra ti mismo contra Dios contra los demás este culpa también donde esa culpa de decir híjoles que si yo hubiera hecho si yo hubiera estado o culpar a los demás inclusive es que si el doctor hubiera hecho sin ver más allá sin ver que realmente tenía que ser así o mucha tristeza mucho dolor donde a veces hay personas que se caen en depresión o hacen un duelo muy largo o negación que es a veces personas que utilizan esta parte no lo utilizan conscientemente sino inconscientemente es como un dormir y que fue una pesadilla o esto no ha pasado o fingir o tratar de vivir el hecho de que esto no sucedió entonces el buscar la negación son mecanismos de defensa que uno va llevando de a veces enojo a veces tristeza a veces culpa y a veces otra vez tristeza y así se va cambiando los las formas de vivir ¿qué determina esta parte en la que cada uno de nosotros podamos vivir o superar un duelo? es el hecho de que cada uno pueda tener este crecimiento emocional y espiritual quien comprende que esto no es una muerte en sí sino una trascendencia espiritual quien comprende y agradece como tú bien dices gracias señor por todo este tiempo que me has brindado el estar y el compartir la presencia de mi madre gracias señor por eso entonces cuando uno dice gracias cuando uno dice y reconoce esa presencia tan bella que hemos tenido entonces uno va procesando con más tranquilidad o con más paz o con más aceptación la pérdida digo eso no significa que no se pueda sentir tristeza o a veces no se pueda sentir ahora que voy a hacer o ahora no le voy a ver pero si uno entiende yo le digo así un paso de fe donde vamos a volver a verlos donde vamos a volver a abrazarles donde esa persona va a estar siempre viva en nuestro corazón en nuestros recuerdos y realmente siempre viva y ella está teniendo ese encuentro amoroso y hermoso espiritual entonces si uno va digamos afianzándose bien en su fe y en sus emociones y manejando esas emociones de tristeza enojo dentro de sí y entonces uno va superando ese duelo así que de qué depende del crecimiento emocional y espiritual que cada uno de nosotros podamos procesar en nuestras vidas gracias 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 Gracias.